Las guardias que se mantendrán durante estas vacaciones decembrinas en las dependencias de gobierno estarán cubiertas por el personal que se encuentre bajo un contrato. Así lo aseguró el gobierno del estado a través de un comunicado. El gobierno del estado mandó una circular a las dependencias en donde dice que todos los trabajadores que tengamos derecho a salir de vacaciones, nos vayamos de vacaciones y que se dejen las guardias correspondientes en donde se requiera, pero de preferencia con gente que no tiene derecho o con gente de contrato. Respecto al Estaspe, su líder Antonio Ferreira afirmó que las guardias permanecerán durante todo el periodo vacacional, es decir, del 19 al 30 de diciembre. Es el periodo vacacional, hoy es el último día laboral, hoy 16 es el último día laboral, salimos oficialmente el próximo lunes, el 19, y terminan nuestras vacaciones el día 30 de enero y nos presentamos a laborar el día 2 de enero. Por lo que se refiere al sindicato, este tendrá que mantener sus puertas abiertas debido al proceso electoral interno que se avecina. Los que, en el caso del sindicato, bueno, pues tenemos que dejar una guardia, aparte de que se viene el proceso electoral del sindicato y que tiene que permanecer abierto por convocatoria. La convocatoria para dicho proceso salió el día de hoy. Los aspirantes tendrán 15 días hábiles para registrar su planilla. Para Cuasar TV, Miriam Mesa.